Estamos en Navidad y queremos premiar tu fidelidad. Tres grandes premios el 30 de diciembre para que puedas ser uno de los ganadores o ganadoras de hasta 100 mil pesos. 50 mil pesos un primer lugar, 30 mil el segundo y 20 mil el tercer lugar o el equivalente en dólares o euros. Si estás en Estados Unidos o Europa, te mandamos el premio y cubrimos la remesa. Si estás en el patio, mucho más fácil, te hacemos una transferencia o te entregamos en efectivo. Tienes que compartir por los grupos de WhatsApp, por Facebook, por todas las redes sociales, los contenidos que publicamos en Más Allá de la Curva y en El Demócrata. Recuerda, dos plataformas y un talento. Mientras más compartes, más posibilidades tienes de ganar. Me envía la captura por DM a la cuenta de Instagram, arroba el demócrata de redes. Quien tenga la mayor cantidad de contenidos publicados hasta el día 30 de diciembre será el feliz ganador. Primer premio, segundo y tercer, 100 mil pesos acumulados. 30 de diciembre, espero que seas uno de los ganadores. Feliz Navidad, El Demócrata te dobla. Más allanamientos, más apresamientos. Tenemos las primicias de este tema de la corrupción, de la lucha contra la impunidad. Por acá en El Demócrata, con un servidor, el hijo de Don Pancho y Doña Fera. Bendiciones para cada uno de ustedes. Reiterarle la importancia de que se suscriban, de que nos apoyen, de que compartan nuestros contenidos. Pero si no te has suscrito, apóyanos, ayúdanos a crecer. Tienes la oportunidad de conversar en los en vivos, en los estrenos de cada uno de nuestros análisis. Este es el momento. Repórteme en sintonía de dónde nos ve. Bueno, la Cámara de Cuenta ha estado muy activa. Vamos de inmediato con todos los detalles. Luego de que se tuviera una especie de letargo, de un gran sueño. Ni hablar de todo lo que se manejó, de las auditorías maquilladas. Y todos los temas que ya conocemos, de ese entramado de corrupción. Que estaba dentro de la propia institución que está llamada a velar por las auditorías. Para detectar las irregularidades en todo el Estado Dominicano. Incluyendo, por supuesto, el gobierno central. Y hacía todo lo contrario. Modificaba auditorías, vendía, maquillaba, alteraba, escondía, ocultaba las pruebas con los hallazgos penales. Ahora se han comenzado a generar las auditorías que dan cuenta de las irregularidades. En la Oficina de Ingenieros de Supervisores de Obras del Estado, el OISOE. Y hay que hablar del rol principal, protagónico, que está jugando Francisco Pagán. Este colaborador, hombre de confianza, muy cercano a Danilo Medina Sánchez. Pagán, a propósito de la auditoría que revela alteraciones y contrataciones irregulares. Con hallazgos penales que superan los 43 mil millones de pesos. Son innombrables estas cifras. No podemos perder la capacidad de asombro, pero hay que hacerlo. De alguna manera, uno se asombra y no deja de sorprenderse. A la vez son las contradicciones. Hasta dónde fueron capaces de llegar estos corruptos en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Y bueno, sigue la corrupción, incluso en este gobierno del PRM. No es materia de este análisis, pero siempre es importante decir aquí no es que hablamos en el demócrata de los corruptos del PLD. Hablamos de los corruptos de todos los gobiernos. Y en el gobierno del presidente Luis Abinader y del PRM hay una gran corrupción. Han salido unos escándalos y van a seguir saliendo otros. Ahora, ¿quiénes son los nuevos apresados? ¿Cuándo se darán esos allanamientos? Esas son las preguntas que hay que contestar en este análisis. Y por qué en este momento, en Navidad, y cómo esto se vincula con los antispulpos. Y cómo la pieza clave es Francisco Pagán. Y cómo entra Sammy Sos y su hermano en el juego. Ya hablamos de Gonzalo Castillo, de Simón Lizardo. Entonces, estos allanamientos, estos apresamientos que se darán en las próximas horas. Estamos hablando que en este fin de semana, de inicio de diciembre, sábado 4, domingo 5, espere antes del lunes, cómo todo lo que ha estado durmiendo con ropa, ahora van a estar en gran medida desfilando. Como nuevos procesados por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción, el PETCA. Y aquí hay que hablar, precisamente, de que estos allanamientos tienen mucho que ver con la continuidad de lo que será la operación Antipulpo 2. Así como tenemos la operación Coral 5G. Y cuando mucha gente se preguntaba, pero, ¿y Torre Robiú? ¿Para cuándo? ¿Y Torre Robiú? ¿Y qué pasa con De Los Santos Viola y Bonares? Bueno, cayeron. Claro que sí. En la continuidad de la operación Coral 5G, que es una continuidad de esa investigación que llevó a cabo con los apresamientos del PETCA del mayor general Adán Cáceres Silvestre, la pastora Rossi Guzmán, Tanner Flete, el hijo de la pastora, y todos los compartes que ya conocemos. Como ahora viene la segunda parte de la operación Antipulpo, que en un primer lugar va a documentar y a profundizar todas las pruebas en contra de Alechis Medina, hermano de Danilo. Y la segunda parte traerá ahora al banquillo de los acusados en las próximas horas a figuras claves que tienen que ver precisamente con el entorno de Danilo Medina, que están vinculados a las empresas que contrataron, que vendieron combustible a la Policía Nacional. El asfalto hace 30 con Gonzalo Castillo. Pepín, el viceministro que se convirtió en ministro de Obras Públicas cuando Gonzalo Castillo tomó licencia. Simón Lizardo con el Banco de Reservas. Desde su función como ministro de Finanzas. Donald Guerrero. Pero hay que hablar precisamente en medio de todo esto de Pagán. Mire, Francisco Pagán está aportando documentos, informaciones claves. Hay que recordar que Pagán manejó una ejecución presupuestaria que compitió y en algunos casos superó la de los ministerios de Obras Públicas y Comunicaciones y muchos otros, incluso como el de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud. Porque hoy soy, durante la gestión de los ocho años de Danilo y sobre todo antes de Pimentel, después de Pimentel Caret y antes de Caret y después de que fue director de la OISOE, de Francisco Pagán y sus vínculos familiares muy cercanos con Danilo Medina. La OISOE asumió la construcción de múltiples, de decenas de hospitales. Que de alguna manera u otra le corresponde esa gestión al Servicio Nacional de Salud en términos presupuestarios. Pero lo terminó asumiendo con la OISOE porque Danilo, como presidente, le atudicó el presupuesto a Pagán. Y vamos a entender ahora cómo el propio Pagán, que es uno de los principales acusados y estuvo en Najayo durante prácticamente todo un año, como recordaremos, como imputado de la operación Antipulpo, ahora sale con la variación de la medida a solicitud del propio Ministerio Público y es la pieza clave que hace posible que Pagán pase de ser un imputado perseguido a ser un colaborador, un delator. Bueno, legalmente, en términos jurídicos, eso es más que válido porque es la delación premiada cuando, para profundizar en investigaciones, en pruebas, en documentos, el Ministerio Público deja de lado la persecución, si se quiere, frontal, categórica y más radical y el modelo, los creadores de todo esto, no somos los dominicanos, es un modelo de Estados Unidos. La justicia estadounidense es la que más acuerdo con delación premiada practica, incluso a nivel de estructura del crimen organizado y de delito que no debería aplicarse, pero para llegar a las cabezas de las estructuras mafiosas, usted ve como siempre en los procesos penales que se le persiguen a narco, a figuras pesadas, que son las que manejan todo, toda la mafia, se le termina incluso devolviendo gran parte del dinero y la libertad para llegar a los dueños de la ruta. ¿Qué está haciendo el Ministerio Público? Lo mismo, aquí a quien se le quiere llegar es a la cabeza, a las cabezas y a la cabeza de la cabeza del entramado. Por eso Pagan, que es una pieza clave, está entregando testimonios, documentos, operaciones, identificando cuentas, empresas, suplidores, porque aquí estamos hablando de decenas de empresas que terminaron facturando miles de millones de pesos en el entramado que involucraba OISOE, salud pública, obra pública, agricultura, educación, el Banco de Reservas, la Contraloría General de la República. Anótese todo este listado que le estoy dando. Recuerde que cuando salimos con el demócrata, ya hace algo más de un año y tanto, para noviembre del año 2020, dimos el listado de los primeros allanamientos y mucha gente, no, eso no va a pasar, eso es una locura. ¿Quién es Francisco Tabárez, el demócrata? Ah, bueno, pues, todo fue cayendo por su propio peso. Ahora, la novedad es que vienen pesos pesados del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Y Pagán no está cantando solo. Hay otras piezas claves que están colaborando desde hace meses con el PESCA, con la Procuraduría General de la República. Y lo que viene ahora es la segunda parte de los allanamientos al estilo de los antipulpos, de los apresamientos, ya no de militares, como pasó recientemente con Torre Robiú y Viola, ex escorta y jefe de seguridad de Danilo Medina, sino que ahora vienen los políticos. ¿Y en qué momento? Justamente, no se le parece a lo que se vivió entre noviembre y diciembre del año 2020. Pues todo esto es en lo inmediato. El país va a vivir esta segunda ola de apresamientos en el mes de diciembre, pero ahora en este año 2021. Les doy más detalles con estadísticas, números, elementos probatorios fundamentales de este análisis en primicia de la mano de un servidor a continuación. Estoy aquí para agradecerles encarecidamente su confianza, su apoyo, para decirles que cuento con ustedes. En El Demócrata tenemos un único compromiso y es aportar, construir una mejor nación. Denunciando, criticando, pero más aún, proponiendo y ejerciendo una comunicación responsable. Cuento contigo, nosotros no tenemos una afiliación política partidaria, nos autofinanciamos, así que si quieres apoyarnos, te invito a que te unas a nuestro canal de YouTube en la opción de unirte. Puedes ahí registrarte y aportar con lo que puedas. Si no quieres o no puedes hacerlo, el mayor aporte es compartir nuestros contenidos por los grupos de redes sociales, por WhatsApp. Tenemos nuestra fundación que da cursos en todo el país, es decir, que muchos de los recursos que generamos con nuestros propios contenidos los dedicamos no solo a la investigación, a la producción, sino también a llevar el pan de la enseñanza para aportarle conocimientos a nuestra nación. Cuento contigo, suscríbete en este momento, forma parte de esta gran familia del demócrata. Bendiciones. Muchas gracias. Recuerde la invitación a que se sume precisamente a esta iniciativa, lo estamos promoviendo, de todo lo que significa el apoyo de devolverle un poco de lo que ustedes nos han dado en El Demócrata Te Dobla. Suscríbase, comparta los contenidos, envíenos las capturas, como dice la promo, es bien fácil. Mire, la abogada de Francisco Pagán está muy preocupada porque de alguna manera u otra ella evidentemente tratando de meterle la mano a su defendido dice que Francisco Pagán está entregando en calidad de colaboración, en calidad de una delación premiada, información privilegiada, que incluye, esto lo digo yo, nombres, montos, empresas, proveedores privilegiados. Ahí se va a destapar como los dueños de la misma empresa eran los mismos funcionarios que estaban dirigiendo las mismas instituciones, amantes, esposa, hijo, sobrino, tío, una locura, es algo que lo que hemos visto ha sido grande, pero lo que viene con estas operaciones, con estos informes y estas auditorías es todavía peor. Llegó el turno del comité político del partido de la liberación dominicana, pero hay que anotar, como ya lo he dicho, el tema de Sammy Sosa. No crea que lo de Sammy se va a quedar en cuatro interrogatorios. El mismo hermano de Sammy Sosa, José Antonio Peralta, involucrado hasta el tuéstano con el tema del AC-30 y estos cientos de miles de millones que Gonzalo Castillo manejó en obras públicas con la compra de asfalto que no se entregó, que fue sobrevaluado y todo lo que ya ha sido documentado. Si usted no ha visto ese análisis que le dedicamos al AC-30 de Gonzalo Castillo, búscalo. Se los recomiendo. Ahora, el señor José Antonio Peralta Sosa, hermano de Sammy, Sammy Sosa, lamentablemente van a caer. Van a caer porque no hay manera de que se salven de este expediente. Y con ellos, todos los que están involucrados con el tema de los combustibles, del asfalto, del FOMPER, porque esto no se queda con lo que Francisco Pagán, como ya le he comentado, ha colaborado. La abogada de Pagán, ¿cuál es su preocupación? Que Pagán, después de estar enfermo, de que lo llevaron al Hospital de San Cristóbal, lo llevaron a Corazones Unidos, a Sedimá, valga la publicidad, no pagada de esos centros médicos de la capital, volvió, no, 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 oígame, se dobló, no es fácil de estar un día, imagínese usted, un mes, un mes, un año, preso. Pagán está entregando todo, todo, archivos, cientos de documentos, ahora, a Pagán, la preocupación que tiene es si eso lo incrimina, y lo que está diciendo el abogado de Pagán es que él está colaborando, pero él no admite ninguna culpabilidad, él no está asumiendo culpa, habrá que ver cómo le termina yendo a Girón, porque Girón, que ahora Pagán es el nuevo Girón, así como Girón cantó y delató en el entramado de los militares, y eso ahora llegó al traste con la segunda parte de la operación Coral, la 5G, meses después, ahora, el Girón de el caso de los antipulpo es Pagán, ahora, el hecho de que Pagán esté en su casa con una variación de la medida de coerción, no lo hace inocente, al igual que Girón, en juicio de fondo, que se va a determinar si terminan con culpabilidad o no, pero mientras tanto, ahora, esta camada de nuevos apresamientos y allanamientos, da al traste, señores, con temas que son sencillamente asqueantes, hablar de 43 mil millones en anomalías en contrato de Alexis Medina en la OISOE, y los detalles de todo esto es espeluznante, cuando usted ve cómo no solamente General Supply facturó miles de millones con Gonzalo Castillo y el AC30, Operación Antipulpo, sino que Domenical Supply, empresa de Alexis Medina, hermano de Danilo, principal imputado en esta operación de los antipulpo, también, ahora, se termina descubriendo con la colaboración de Pagán que hay muchísima gente metida en este negocio de los hospitales, en una República Dominicana que no tiene capacidad, que no tiene estructura de atención ni calidad en el servicio público que usted tome, el dinero de la salud para repartírselo, un informe de 103 páginas que presentó la Cámara de Cuentas, una auditoría firmada por Daisy Maríñez Núñez, directora interna de auditoría, y está Iris Pérez López, supervisora de grupos de la Cámara de Cuentas, que documenta que estos 43 mil millones no fueron solo hallazgos penales de compras y contrataciones de la OISOE durante el gobierno de Danilo Medina, sino que esto se extiende a los gobiernos de Leónel Fernández. Diez años entre Leónel y Danilo, estamos hablando que se realizaron sesiones de compras irregulares violatorias a la ley por más de 2.676.719.329 pesos, también que se violaron contrataciones y adjudicaciones de excepción por más de 1.271 millones de pesos, una locura, se hicieron contrataciones sin evidencia de certificación de fondo por más de 5.287 millones de pesos, violando los tiempos de contratación y publicidad de la ley 3.40-06 por más de 3.740 millones de pesos, contrataciones sin certificación de fondo por más de 5.287 millones de pesos, una locura, yo si yo no estoy dando esta partida de este informe, tratando de dar los saltos para poder tener una comprensión de cómo es que se llega a hablar de más de 43.000 millones de pesos, óigame bien, contratos sin registrar en la Contraloría General de la República por más de 1.127 millones de pesos, aquí, señores, uno se pone a revisar todos estos hallazgos sobre evaluaciones en equipo médico de los hospitales por más de 512 millones de pesos, precios alterados en los equipos en las ubicaciones por más de 13.818 millones de pesos, entonces estamos hablando de algo indescriptible y esto no se va a quedar ya en la cabeza de Alesi Medina, no es Gonzalo Castillo con el AC30, es de Sammy, el hermano de Sammy y una lista interminable, aquí lo que tendremos que preguntarnos es, nosotros, ¿tendrá tiempo la República Dominicana, tendrá tiempo el Ministerio Público Gene Berenice y Wilson Camacho para lograr apresar, documentar, investigar y llevar hasta la última consecuencia con estos nuevos apresamientos, con estos allanamientos, ¿hasta qué punto? Porque una disyuntiva que yo mismo me planteo, vamos a ver y la comparto con ustedes para que me ayuden, tenemos ya más de siete, ocho operaciones que empezaron en noviembre del año pasado y que todavía no se le ha dado apertura a los juicios preliminares, la Coral 5G con Adán Cáceres y la Pastora todavía no tiene apertura de juicio preliminar, pero se lleva a cabo la operación 5G que amplía la extensión de todo lo antecitado, pero entonces si el Ministerio Público se detiene y solo se dedica a darle continuidad y a llevar a feliz término todo lo que han sido apresados y que tienen juicio de medida de coerción, apertura de medida de coerción y que ahora deben ir a la presentación formal de las pruebas para la apertura de juicio preliminar y de fondo entonces ¿qué va a pasar con todo lo corrupto? Fíjese que no hasta ahora no había más que mención interrogatorio de miembros del Comité Político del PLD ahora no debería aumentarse el presupuesto y esa es mi propuesta aumentar de manera excepcional el presupuesto de la Procuraduría General de la República aumentar el personal la nómina para que se puedan seguir procesando estos casos pero la disyuntiva aquí es si van a venir todos estos apresamientos y ahora sale la auditoría del Comper que no salieron del Antipulpo del AC30 de Gonzalo Castillo de Simón Lizardo de Donald Guerrero de Sammy Sosa del hermano de Sammy de muchos otros nombres que para no afectar la investigación yo no voy a revelar ahora pero que las próximas horas en los próximos días durante el fin de semana el país va a amanecer con muchos otros nombres presos que será materia de análisis seguro por acá por el demócrata ahora podrá la Procuraduría abrir todos estos casos con todos estos nuevos presos que vendrán y garantizar el proceso cree usted que es prudente ¿qué hacemos? y no se le ha quitado el dinero a nadie de los robados se le da prioridad para quitar el dinero a todo lo que está preso y se deja de apresar o se apresan a todo lo que viene se le quita el dinero a lo que ya están presos pero cómo eso se hace si no está aumentando el presupuesto el apoyo a la Procuradora General de la República doña Miriam Germán Brito a su equipo Wilson Camacho y Jenny Berenice en vez de aumentar el presupuesto de la Procuraduría se ha reducido no cree usted que de una manera u otra aquí podemos caer en que muchos de estos casos se queden a mitad de camino porque se van a llevar dos, tres años por falta de apoyo cuál es su posición la mía es que se aumente el presupuesto que se le quite el dinero que se siga apresando y que se tenga una mayor capacidad instalada que no se detengan los procesos pero se corre el riesgo de que esto no llegue a feliz término de la mejor manera qué piensa usted con cuál opción se queda la A o la B les leo bendiciones hay muchos pero con credibilidad pocos como el demócrata donde la verdad se revela y la mentira se aclara en el demócrata asumimos el sagrado compromiso de quitarle la piel a las palabras y ofrecer la verdad desnuda asumiendo un solo compromiso y eres tú de quitarle la piel a las palabras y el demócrata de quitarle la piel y el demócrata y el demócrata de quitarle la piel